directo No en depare cuando dispara ¡Diparen! ¡Diparen! Vector, ¿me dejas sacarles una foto a todos? ¡Se comen un man! ¡Diparen! ¡Uy, la concha de tu madre! ¡La puta que te parió! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate madre! ¡Madre! ¡Dale, va! ¡Nanahue! ¡Me tiene harto! ¡No quieras, perota como Torri! ¡Vamos, Mery! ¡Hacemos esto! ¡Hacemos esto! ¡Uh, wecho, va! ¡Se va, mo! Tengo un nene en el baúl del auto 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 Está medio muerto y se está quemando Porque está incendiado ¡Oh, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Esperen, esperen, ahí va! ¡Pero que no saca al gordo puto! ¡No lo puedo hacer! ¡Se está pensando el rap! ¡No saca al gordo puto! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Esperen! ¡Ayer fui al parque y me agarre un infante! ¡Lo ayude a columpiar si me lo cague violando! ¡Oh! ¡No saca al gordo puto! ¡No saca al gordo puto! ¡No saca al gordo puto! ¡Y no saca al gordo! Y yo, Mateo, yo, yo Fus, ese es un manco, no jugás con argentinos es decir que son unos tóxicos pero jugás con brazukas Biology Yo 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 he hecho rapeo me acá ¿Cómo se ha quedado? No lo voy, maté a Taino José, te toca, dale, te pará de mano Dale Yo, empiezo yo, empiezo yo Me gusta el metal y no soy una pija de improvisar Pero me la rebanco así que lo voy a hacer igual Oh yeah Taino sigue, dale Me parece que esa rima que acaban de tirar esta... Tengo improvisando, tengo rimando Y escucharme toda la rima que voy sacando No, no, no Jugás MM, te sacan por pete Los brazucas son malos, pero cagás pete Ves, Anac... Dale, chines Eníbal, eníbal, ven Tira en free cuando me pegas uno juanlis pero seguís siendo malo chicos chicos no se peleen es un freestyle para que todos estemos alegres estoy grabando y tengo una base de fondo y tiene copyright si lo pongo me van a cerrar el canal se abran culo a todos que está sin ordenar el carnet estamos en sitia, nos vamos a matar nos vamos a flogar, nos vamos a quemar oh cuanto estilo papá eew 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 que les parece si para acabar ahora hacemos tipo una coreografía para acabar si estoy toqueando todo para los de los ay no, estoy explicando oigame cantinero sirvame un trago de ron que quiero olvidar las penas que llevo en el corazón eee bueno chicos, eeeeh En el siguiente día vamos a empezar con un chamamé, ¿les parece? Andá chamamé ¡Muy bien! ¡Hijo mío, Luis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oígame cantinero, sírvame un trago de arroz Que quiero olvidar las penas que llevo en el corazón Oígame cantinero, sírvame un trago de arroz Que quiero olvidar las penas que llevo en el corazón Llevo, llevo...